En el otro gobierno, en el otro gobierno, en el otro gobierno, te vas a quedar en una bolsa, te metes cuando hay COVID. Sí, me fue. ¿Y tú vas a querer? 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 Déjeme hablar. El sábado es un operativo en conjunto que hicimos con la policía y el ejército y el COVA juntos. Yo les ofreceré, ¿ustedes por qué se convirtió en un burro? Porque la prensa iba en todo el camino donde íbamos transmitiendo en vivo para donde nosotros íbamos. Oigan, déjeme hablar. Y yo les ofreceré claramente que no se puede, y se lo ofreceré a generar, no se puede hacer ningún operativo de cerrar ningún tipo de negocio transmitiendo en vivo. Pueden grabar. Usted lo entiende. Pueden grabar. No importa. Pero venga avisada, no mata soldados. Oigan, hicimos un operativo. Para negocios que estuvieran abiertos en el toque de queda. En el toque de queda, porque nosotros cerramos cuatro negocios anoche. ¿Cómo los cerramos? En vehículos que no eran de la policía, no de salud pública, pero andaba la policía con nosotros. Y cerramos los negocios. Ahora. Todos los... ¿Es que eso no lo acepta? ¿Ustedes deben aceptar? ¿Es que eso no lo acepta? Es que eso es otra cosa. ¿Es que eso no lo acepta? No lo acepta. Entonces, esos niveles de atrevimiento de usted, para nosotros, por lo menos para mí, son inaceptables. Yo no andaba, pero yo soy de la prensa. Ustedes deben aceptar. Y cuando la prensa tenga, tiene la razón. La prensa está autorizada a andar en el toque de queda. Siempre y cuando esté acreditada para trabajar. Nosotros solicitamos la pregunta, y queremos hacerle la pregunta a Luis Rosario. Y lo que yo estoy viendo, que cuando se reúnen las autoridades, hablan de la situación que está viviendo San Francisco de Macoría a raíz de la pandemia, pero lo que yo estoy viendo es que lo que está dando es pasta voladora. Bueno, porque tenemos una pandemia con tres centros clínicos privados, que son los únicos que atienden pacientes con COVID, uno que entregó, los apartamentos que entregó el gobierno, uno que está en Luisa. O sea, nosotros mantenemos los contagios y este señor está autorizando a los negocios de pedidos de bebidas a abrir sus puertas. Pero yo quiero que me diga él a nosotros, ¿dónde Plutaco Arias ha dicho que los negocios de bebidas tienen potestad para abrir sus puertas? Si el gobierno, el 13 de noviembre, no, no, el 13 de noviembre, el 13 de noviembre, nosotros le preguntamos al presidente de la república, ¿se iba a apoyar a los artistas en estas navidades? Sí, vamos a apoyar, con conciertos virtuales. Ese señor no tiene facultad para dar permiso a bares para abrir sus puertas, ni mucho menos discotecas. O sea, los decretos que se inició el 18 de marzo. Este señor general no tiene facultad para responderle preguntas que no entiendan a personas que no estén facultadas para hacerlas. Gracias, señor. Es que tú no tienes facultad para hacerlas. Gracias, señores. Gracias. Tú no tienes facultad. Gracias. 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 Eso no me da, 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 o vamos a ser enfrentados los cánceres. Iba que en unambular se me dejo en el otro gobierno, en el otro gobierno, en el otro gobierno, en el otro gobierno te iba que en unambular se me metí cuando hay COVID, sin vergüenza, yo iba a ver, yo iba a qué, yo iba a qué. No se me da, eso no 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 me da. Eos, señor, eos, señor, eos. Eos, señor. Eos, señor. Eos, señor, eos, señor, eos, señor. Eos, señor, eos. No tengo palabra oradora ahí, que yo le dé Navidad. Tú ni sabes lo que estás haciendo ahí. Que yo le dé Navidad, pero no tengo sabrosa, muy bien, está pasando. Tú ni sabes lo que estás haciendo. ¿Quién lo sabe? ¡Ven a ver el aire! ¡Ven a ver el aire! ¡No sabes lo que te sientes! ¡A ver!